Municipalidad de San Miguel de Tucumán presenta Domingo 19 de Junio Llega el Festival Único del Bicentenario Con grandes artistas de nuestra música en vivo Sergio Galleguillo Los Tequis Los Manceros Santiago Todo el humor del oficial Gordillo Resulta que yo estaba en la Plaza Independencia Así parado como estoy ahora Los Surcos Leandro Robín Y muchos artistas más Entradas anticipadas limitadas En venta desde 100 pesos En tarjeta titanio Y por sistema autoentrada Anima Oscar Maza Estacionamiento Vigilado Domingo 19 de Junio En Club All Boys 12 de Octubre y Uruguay El Festival Único del Bicentenario Auspicia Honorable Legislatura de Tucumán Invita Presidencia de la Nación